Bueno, tenemos unos clientes que nos han pedido para hacer el bogavante para el arroz, entonces para hacer el arroz es bien sencillo, se coge, se gira y lo primero de todo, cortamos la cabeza y guardamos el líquido, importante, dejemos aquí que se escurra de mientras, aunque se siga moviendo ya no está vivo, son los nervios, ¿de acuerdo? Hacéis un poquito de fuerza y lo podéis estirar. Cogemos el viquidillo que cae y por donde están los orificios estos de aquí, bueno, orificios, por las líneas estas es donde hay que cortar, aquí, aquí, por aquí y por aquí. Tenéis que coger con fuerza porque aún hace fuerza, está peleando. A ver, entonces metemos el cuchillo por la ranurita, si nos deja ahora. Venga, y sería así, por aquí, y por aquí. Y esto es lo que usaríamos, sin el papel, claro. Esto es lo que usaríamos para hacer el arroz a la cazuela. Entonces, viene el momento de la cabeza. La cabeza hay que partirla por la mitad. Clavamos cuchillo, apretamos y acabamos de deslizar. Y ahora, por el otro lado. Acabamos de meter por la misma ranurita, apretamos y cortamos. Importante, el viquidillo que no se pierda. Entonces, cortamos por aquí. Y separamos las piernas. Si ven que están muy recogidas, le das un poquito con las tijeritas. Y listo. Toplamos para atrás. Y así. Bien. Entonces. Las patas. Creo que ahora ya se puede quitar la gomita, porque ahora ya no nos va a coger los dedos. Es importante no quitar las antas, porque si no, si las quitas antes, te puede pillar el dedo y hacerte muchísimo daño. Entonces, cogemos el cuchillo por el mango. Le pegamos un golpecito. Hasta que rompamos un poco. Para que al cliente no le cueste de abrir. Entonces. Con la otra pata, lo mismo. Así. Otro golpe y otro golpe. ¿Veis? Que quede un poquitín abierto y que al cliente no le cueste. Y listo.